Bienvenidos, soy José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo firmar en tu iPhone. Después de la intro te enseño tres maneras para hacerlo. El primer escenario ocurre cuando el documento a firmar está en formato de fotografía. Simplemente la eliges en tu galería como de costumbre, le das a la opción editar, luego le das aquí a la opción de el lapicito, como si fuese un lápiz, luego le das aquí a la opción de más, aquí va a haber otra opción que dice firma, le vas a dar la firma y vas a suscribir la firma que tú quieras poner en el documento, le das a ok, incluso en el circulito acá le puedes cambiar el color que prefieras, en mi caso este, simplemente lo bajas, la pones más grande, más pequeña, según tú quieras poner la firma y simplemente cuando termines le das a ok, automáticamente le das ok, luego le das ok otra vez y el documento estará firmado sin ningún tipo de inconveniente y lo podrás enviar donde prefieras. El segundo escenario es cuando el documento está en un escáner que ha sido tomado con el iPhone. Si no sabes cómo se hace, te debo aquí en la nota un video de cómo se hace este proceso, es muy fácil. Simplemente eliges el escáner correspondiente con un toque y aquí en la parte del cuadrito con la flechita le das y eliges la opción de marcación. Automáticamente le das a esta opción, vas a darle a la cruz, opción firma y vas a elegir la firma que ya creaste o vas a elegir una nueva como de costumbre o como se hace. Simplemente para cambiar el color, lo mismo, circulito, vuelvo y repito, circulito acá, cambio color, X y simplemente muevo a donde quiero poner la firma y cambio de tamaño si es mi preferencia. Automáticamente esté a mi gusto, le doy a OK para terminar y luego le doy a enviar a cualquier parte donde prefiera hacerlo si es mi preferencia. El tercer escenario es que el documento que vas a firmar esté en un correo. Simplemente abres el documento adjunto y deslizas hacia la parte donde deseas hacer la firma. Simplemente le das a el signo de los lápizitos, otra vez, a la opción del más y a la opción firma. Si ya tienes una creada, como ya sabes hacerlo, simplemente la eliges y eliges el color en la parte de abajo con el círculo. Simplemente deslizas hacia donde deseas poner la firma, la acomodas a tu gusto y simplemente para terminar le das a OK y automáticamente te da varias opciones. Puedes responder el correo con la firma ya adjunta o puedes guardar el archivo directamente en tu iPhone. Muy cool, ¿no? Debes conocer que iPhone te da la opción de tener varias firmas en tu teléfono. Simplemente aquí en la opción de firma te van a aparecer todas las disponibles. Si deseas borrar o agregar una, simplemente dándole al más la agregas y dándole al menos la eliminas y así la manipulas a tu conveniencia. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, dale like, comenta y suscríbete para más contenido de tecnología. No es la Barbie, tampoco la partera rosa. José Miguel es un canal de TenoFín con más contenido para ti. Bendiciones. Bendiciones.